Donald Trump la propuso y él mismo la canceló. En una carta que Trump escribió al líder norcoreano Kim Jong-un, le anunció que la reunión de ambos, prevista para el 12 de junio, se cancelaba. El argumento, la ira y hostilidad que, según el presidente estadounidense, contienen las últimas declaraciones del líder norcoreano. Muchas gracias. Me gustaría comenzar diciendo que, con base en la reciente declaración de Corea del Norte, he decidido dar por finalizada la cumbre planificada en Singapur el 12 de junio. Mientras que muchas cosas pueden suceder y una gran oportunidad se avecina potencialmente, creo que este es un tremendo revés para Corea del Norte y un revés para el mundo. Trump hizo referencia al lenguaje hostil de Corea del Norte luego de que la semana pasada Pyongyang amenazara con cancelar la cumbre debido a las presiones de la Casa Blanca para imponerle un modelo de desnuclearización unilateral. Tras la decisión, la comunidad internacional se pronunció. Estoy profundamente preocupado por la cancelación de la reunión planificada en Singapur entre el presidente de los Estados Unidos y el líder de la República Democrática de Corea y exhorto a las partes a continuar su diálogo. Los jefes de Estado de Rusia y Francia hablaron desde San Petersburgo, donde Putin recibió hoy a Macron. En lo que respecta a la cancelación de la cumbre del 12 de junio entre los Estados Unidos y Corea del Norte, espero que estos solo sean fracasos de un largo proceso que continuará. No debemos perder el significado del objetivo principal que es necesario para la paz y la seguridad en la región. Kim Jong-un hizo todo lo que prometió, incluso destruyó los túneles en su campo de prueba. Esperamos que el diálogo continúe y se renueve y que la reunión tenga lugar. Sin esta reunión no podemos esperar progreso. El mandatario estadounidense dejó la puerta abierta solo si Corea del Norte da pasos constructivos. En una primera reacción, Corea del Norte a través de su agencia de prensa, KNCA, dijo que la cancelación de la cumbre no corresponde a los deseos del mundo.